Y ahora sí, lo habíamos anunciado este gran espectáculo. Exactamente, qué historia, una historia oriental, perdón, mañana a las 21 en el Teatro del Fuerte, estamos con Marina y con María. ¿Cómo les va, chicas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, cuéntenos de qué se trata, aunque el título ya sugiere mucho. Bueno, una historia oriental es una obra de danzas árabes, sí, basada en las Mil y Una Noches. La empezamos a armar en abril de este año con María. Somos dos profesoras de danza árabe de acá de la ciudad. Las dos estudiamos en Buenos Aires. Y es una obra que está unida por una historia que es Las Mil y Una Noches, sí, está inspirada en Las Mil y Una Noches. Ya la historia es maravillosa. Es impresionante. Obviamente adaptada porque está hecho para que esté en una obra de una hora y media, más o menos. Pero bueno, es todo a través de la danza y con escenas de teatro en el medio que unen toda la historia, digamos, para que la gente lo pueda entender. ¿Y cuántos artistas en escena? Somos diez. El ballet está conformado por diez. Somos nosotras dos más ocho alumnas más. Qué bueno. Qué lindo. Y debe ser un despliegue impresionante ahí en el teatro. Sí, ayer tuvimos el ensayo general ya en el teatro. Con los caderines, todo. Todos los vestuarios, la escenografía, con técnicos. Qué lindo. Tenemos un acuario de sombras, así que también estuvimos con eso. Sí, vamos a presentar diferentes elementos. Y yo digo que a mí nunca me salió cuando fui a aprender bailar, porque me encanta, el revoleo de la cabeza. Eso también hay. Ah, sí. Requiere práctica, pero... Me mareo, me empiezo a marear. Veo eso y me encanta, pero no lo puedo hacer. El caderín, sí. El caderín, sí. A mí me sale bastante bien. 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 Pero qué lindo es ver cuando, bueno, la danza árabe es muy sensual, es muy... Es súper femenina. Claro. Y un poco tiene que ver con que queremos difundirla, por eso hicimos la obra también. Por ahí vemos que la gente, cuando uno le dice danza árabe, se imagina Shakira, ¿no? Claro. Que en realidad tiene mucho más. O sea, Shakira hace algunos movimientos de danza árabe, pero son un montón de estilos. Sí, queremos presentar diferentes estilos. Claro. Esa es la idea de la obra, también. Bien. Por ejemplo, a ver... Cuando hablamos de estilos, porque claro, distintos lugares se van encontrando también con distintas... Nosotros bailamos, por ejemplo, danzas de Egipto, que es el estilo que está más difundido acá en Argentina, y tenemos lo que es tradicional, que se baila con túnica, que es súper alegre, que se baila descalzo, bien a tierra, y después tenemos cosas más nuevas. Claro. Que, por ejemplo, se usan las alas, los abanicos, los bastones, los bastones son bien tradicionales. Sí. Ah. También de la danza egipcia. Muy bien. Porque me encanta. Es hermosa, es una danza hermosa. Sí, es hermosa. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, así que, los que quieran ir, ¿dónde consiguen las entradas? Vamos a recordar... Las entradas las pueden conseguir acá. En el ECO Multimedios. En el ECO. Es apto para todo público, o sea que pueden ir nenes, grandes, todas las familias. Sí. Bien, bien. A las 21 horas. Bien. En el Teatro del Fuerte. Mañana viernes. Mañana viernes. Bien. Duración estimada... Una hora y media, más o menos. Más o menos. Más o menos. Va a ser impresionante. Y después de ahí te entusiasmas y decís, el lunes me inscrito... Arranco el lunes. Y arranco porque además te acomoda la postura, el brazo... Todo, todo. Te enseña a cuidar el cuerpo, a trabajarlo, te sentís mejor, la verdad que te hace sentir mejor. A estar derecha. A disociar también. Totalmente. A dejar el cuerpo. A disociar, perdón. Sí, porque viste, la cadera va por un lado, el pecho por el otro. A mí no me saldría. Es práctica, es práctica. No sabes cómo te divertís. Yo soy... Sí, es genial. Es hermosa. Qué hermosa. Me ha visto acordar, en una época fui. Mirá, bueno, cuando quieras, siempre se puede. Te voy a decir lo que hacíamos. Va, de vuelta. Contratábamos una profesora, éramos un grupete de amigas y lo pasábamos bárbaro. Lo pasaban lindo. Sí, re lindo. Qué lindo. Bueno, chicas, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias y recordamos entonces, mañana a 21 horas, Teatro del Fuerte, entradas con descuento aquí en el Ecomultimedios. Exactamente. Lo van a pasar muy bien, lo van a disfrutar. Sin dudas.